¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Hyundai, Subaru, Suzuki, Mazda, Bau, Honda, Kia, Cadillac, Nissan, Audi, etc. Un código almacenado P050A significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un problema con el sistema de control de aire inactivo IAC. El término arranque en frío se refiere a una estrategia de conducción del motor que se implementa sólo cuando el motor está por debajo de la temperatura ambiente controlada por el PCM. La válvula IAC es responsable de regular el flujo de aire a través del cuerpo del acelerador y hacia el colector de admisión del motor. Cuando el motor está en ralentí con la placa del acelerador cerrada, se permite que entre muy poco aire al motor a través del orificio del acelerador. El motor no funcionará en ralentí sin problemas con esta minúscula cantidad de aire o a un suministro constante de vacío sería ineficaz para promover un ralentí suave porque las variaciones en la presión atmosférica y la temperatura del motor requieren diversos grados de admisión de aire. Se requiere un método ajustable automáticamente para variar el aire inactivo. La válvula IAC cumple con este requisito. El IAC es una válvula controlada electrónicamente que está montada en el cuerpo del acelerador. Consiste en una carcasa individual con motor eléctrico y un par de pequeñas cámaras de aire. Las dos cámaras abiertas tienen una válvula en forma de cono y un asiento. Entre ellas, el IAC está montado cerca del orificio del acelerador de modo que una cámara esté alineada con una abertura de admisión fuera de la plata del acelerador. Esta cámara se llama la cámara de entrada. La segunda cámara cámara de salida está posicionada de modo que esté alineada con una abertura de admisión dentro de la plata del acelerador. Cuando la válvula se empuja al ras del asiento, no puede pasar aire entre las dos cámaras. A medida que el motor eléctrico levanta la válvula del asiento, el aire ambiental se puede extraer a través de las cámaras de entrada y salida y al colector de admisión. Válvula de control de aire inactivo. IAC El PCM utiliza datos de entrada del sensor de posición del cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas para calcular las RPM del motor. La velocidad de ralentí del motor está programada para un nivel de RPM específico y el PCM utiliza el motor IAC para realizarlo. Si las RPM reales del motor son mayores que las RPM deseadas, se emite una señal de voltaje desde el PCM al motor IAC. El motor extiende la válvula hacia el asiento y el flujo de aire al motor está restringido. El nivel de RPM disminuye en consecuencia. Del mismo modo, si las RPM reales del motor son menores que las RPM deseadas, el PCM emite la señal de voltaje opuesto. El motor retrae la válvula del asiento y se permite que entre más aire en la entrada, se aumenta el nivel de RPM. Dado que el nivel de RPM deseado es dirigido de manera precisa y agresiva por el PCM, la válvula se mueve en incrementos muy pequeños continuamente. Si el PCM no puede controlar eficazmente el nivel de RPM del motor en arranque en frío, se almacenará un código P050A y se puede encender una luz indicadora de mal funcionamiento. 1000. Es probable que se requieran múltiples fallas para la iluminación. 1000. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código P050A debe tratarse como severo porque la capacidad de conducción del motor puede sufrir las condiciones que hacen que se almacene. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P050A pueden incluir nivel alto o bajo de RPM del motor. El motor puede detenerse al ralentí. Es posible que deba pisar el pedal del acelerador para que arranque el motor. Ruido inusual de golpeteo o estallido del motor y AC coche frío. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir válvula IAC defectuosa o sucia, fuga de vacío, circuitos abiertos o en cortocircuito o conectores en sensor electrónico de temperatura del refrigerante. FT defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de resolución de problemas de P050A? P050A si se almacenan códigos relacionados con la TEC, diagnóstíquelos y repárelos antes de intentar diagnosticar el P050A. Ciertas aplicaciones de vehículos exhibirán un toque audible o pop cuando las condiciones sean adecuadas para que este código sea almacenado. Si está trabajando en un producto de Ford Motor Company con un código almacenado P050A y se escucha este ruido, sospeche que el IAC está defectuoso. Se necesitará una fuente de información confiable del vehículo, un escáner de diagnóstico y un voltímetro o mímetro digital de VOM para diagnosticar un código P050A. Los procedimientos y especificaciones de prueba de componentes, los diagramas de cableado, las vistas de la cara del conector, las tablas de clavijas del conector y los diagramas de flujo de diagnóstico se pueden encontrar en su fuente de información del vehículo. Estas cosas serán necesarias para un diagnóstico exitoso. Una inspección visual de la válvula IAC y de todos los cables y conectores relacionados puede generar un diagnóstico rápido. Busque daños por alimañas en el arnés de cableado sobre el motor. Si la válvula IAC y el asiento están sucios de carbono, la válvula no se asentará correctamente. La válvula se puede limpiar en algunos vehículos pero siga cuidadosamente las recomendaciones del fabricante. Use el DVO-M ohmios para probar el motor IAC, desconecte el motor del arnés y use los cables de prueba para medir la resistencia. Si el motor IAC no cumple con las especificaciones, es malo. Si el motor IAC está dentro de las especificaciones, vuelva a conectar el conector del motor IAC. Pruebe el circuito de voltaje de entrada y tierra del conector IAC utilizando los cables de prueba del DVO-M. Si el voltaje está dentro de las especificaciones y hay una conexión a tierra, sospeche que la válvula motor IAC está defectuosa. Buscar boletines de servicio técnico TSB aplicables. Si encuentra una TSB que coincida con el tipo de vehículo, los códigos y los síntomas que está experimentando, le ayudará en su diagnóstico.